y bienvenidos a este nuevo vídeo soy cesárea aquí estoy con el hoy hola hola vamos a jugar para un texto de rocker league 1 contra 1 quien ganará no sé ahora yo ya será azul y naranja chicos vale venga vale por qué porque tienes un globo aquí al lado venga ponte la azul grande vamos oye porque tiene que saltar la pelota primero y malísimo esto me acuerdo que mi amigo mario ha enseñado a volar por el aire entonces pues puedes hacer dos veces así y y no para estudiar el turbo pero papá no me ha pasado eso y a mí ahora vamos ronaldi no en bp en bp en bp está yo prefiero a pelé en bp a pelé en bp un jugador preferido ufff este es valioso y el mape no juega valioso si te parece valioso lo ves sólo tengo la idea de marcar en el principio sabes en principios de van de esto ahora ahora no ahora no tengo ni de sabes se voy a concentrado bueno de momento tengo la posesión el momento de llevar las posibilidades de ganar sí que hoy en el español está ganando el atleti y no sé si la ha ganado el atleti ese término partido la última vez iba ganando el español y no sé quién ganó empató porque morata es ahí que es mi jugador favorito que te vete en propia no 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 Una pizza de baloncesto comparada con la segunda de fútbol, ¿qué sabe? ¡Toma! Te he hecho un sobrerito. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡No! Me he pasado. ¡Ojo con el sobrerito! ¡Vale, vale, vale! ¡Todo controlado! ¡José Manuel! ¡No! ¡Bajar, bajar, bajar! ¡No se mandó el coche, tío! ¡Haberte puesto otro coche! ¿Dónde están los cascos, los del teléfono? Pues en el salón, en el sofá. ¡No! ¡Primer tiro! ¡Primer tiro de hoy! ¡Primer tiro de hoy, chavales! ¡Que casi mete! ¡Se pone martiros! ¡Primer tiro de hoy! ¡Primero! ¡Ah! ¡Primer tiro de hoy, chavales! ¡Primer tiro de hoy, chavales! ¡Primero de hoy, chavales! ¿Por qué juegas con Nulu? ¡No! ¡Que me marco! ¡No! ¡Que casi me marco propia! ¡Casi me marco propia! aún sigues con solo un tiro, eh no, no es porque casi no, pero propia no es un tiro a favor tuyo es un tiro hacia mí en contra, ya está tiro en contra ¡no! ¡ojo! que corta el paso soy soy Vinicius, no, soy Mbappé corriendo hay una carta de Vinicius que corre más que Mbappé ¿cuál? es una ¿cuál? la que tengo yo en el fútbol ¡no! no, no corre lo mismo corre un poco más Mbappé ¡no! hagan de suerte hagan de suerte bueno, espero que os haya gustado este vídeo si es así, compartílo como si no, sobre todo si no, dale like, suscribiros chao, chao, bacalao ¡uh!